Esta canción se la quiero dedicar a todos mis hermanos rihuacheros, guajiros de cepa que se encuentran aquí presentes. Desde las aguas del Pilar hasta Punta Gallina. No, no, es que si, ustedes saben que yo, si me pongo a nombrarlos uno por uno, aquí me llevo un ratico, no quiero herir susceptibilidades. Entonces digo, desde las aguas del Pilar hasta Punta Gallina, hasta allá, lejos, donde nada más entran los bolis, y el que se monta ahí va a vomitar, con las culebrillas. Y me han dicho que regresas al pueblo, más linda y maquillada de olvido, tus pasos vienen por el recuerdo. Y lo tuyo era la ciudad, y donde fuiste a olvidar, mi vida, lo que tu gente te dio. Y la verdad es que ya no sabes a pueblo, ya no te lucen los llores que te ponen, tu maquillaje, ya tu pelo no es negro. Ahora te gustan los tipos de canciones, ya no eres hembra de aquellos viejos tiempos, hoy tomaste pa' que el café no te engorde. Si estás pensando en mí perdiste, si estás pensando en mí, ni vuelvas. Este canario con mi albite, de una mujer bonita y tierna. Ay, ni siquiera una llamada hiciste, de tanto que te esperé, mi reina. Ni siquiera una llamada hiciste, de tanto que te esperé, mi reina. Oye, doña Elía, es que no hay como la gente de pueblo, somos gente sabrosa, descontricada. Y me dicen que estás muy refinada, y aquí tu gente sigue lo mismo, tu viejo todavía trabaja. Para mandarte, pa' tus caprillos, a mí se me olvidaron tus besos, porque no se rega, se marchita. Yo no puedo dejarse de pueblo, aunque me vista con ropa fina. El tiempo me enseñó, a no estar contigo, mi mente se cargó, de olvidar tu cara. Yo ya te dije adiós, porque eras mi destino, y vuelvo y te digo adiós. Ya no estarás conmigo, yo sí te di ilusión. Y lo tuyo era la ciudad, y donde fuiste a olvidar, mi vida, lo que tu pueblo te dio. Y ahora llegaste como un hablito raro, o tres pañuelas donde comen las ceces. Antes te gusta ver la lluvia bañarnos, ahora es piscina para que te broncees. Si regresaste pa' que vuelva a tu lado, ya no me importa, otro amor me conviene. Si estás pensando en mí perdiste, si estás pensando en mí divuelva. Este canario come al pite, de una mujer bonita y tierna. Ay, ni siquiera una llamada hiciste, tanto que te esperé, mi reina. Ni siquiera una llamada hiciste, con tanto celular que entrega. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!